Muy bien, primero checamos este plan de estudio. El día de hoy es ya 19 de diciembre y entonces vamos a empezar capítulo 7. No quiero que ustedes como que piensen que nosotros aprendemos algo nuevo, además de que lo que aprendimos capítulo 6. Prácticamente este capítulo, capítulo 7, utilizamos o aprendemos nuevamente uso de T forma. Por esa razón yo dejé la tarea un poco más pesado de T forma la semana pasada, porque aquí como continuación de capítulo 6. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces hoy vamos a hacer como gramática general de capítulo 7 y luego siguiente semana es la última clase de este año. Vamos a detallar un poco más de lo que aprendemos el día de hoy. Bien, entonces empezamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Son cinco cosas que tiene que aprender. Primero, presente continuo. Sería estoy haciendo, por ejemplo, estoy estudiando, estoy comiendo. Eso se trata. Aquí no solamente presente, sino podemos aprender también como pasado continuo, pero no es tan complicado, pero ahorita explico. Y luego fórmula sería GADES. Tres, T forma, pero no verbo, sino adjetivos y sustantivo. Y luego NIKU. Y finalmente cómo contar personas. Eso es lo que aprendemos el día de hoy. Entonces vamos a empezar primero presente continuo. Y aquí está hablando de japonés. En el japonés presente continuo es siguientes. Significado uno. Indicar, perdón, acción que se están realizando en el mismo momento. Sí, como ahorita puse hace rato, un ejemplo de que sí estoy comiendo. Sí, estás viendo todo esto. Sí, algo que están realizando. Sí. Y dos, indicar la condición que se ha tenido del pasado hasta ahora. Por ejemplo, si ustedes quieren decir estoy cansado. Sí, este español sería no están utilizando como un presente continuo, sino estoy cansado. Sin embargo, japonés siempre tiene que utilizar este caso presente continua. Sí, y por razón de que una condición desde pasado hasta ahorita el mismo, como ahorita puse ejemplo de estoy cansado. Sí, pero este viendo ahorita primero checamos conjugaciones y luego este vemos un poco más de ejemplo. Vamos a primero, vamos a aprender primero este presente continuos. Sí, y siempre aprendemos cuando aprendemos una conjugación es este nuevo, siempre afirmativo negativo. Tiene que aprender dos cosas. Ok, entonces primero vamos a ver este presente afirmativo negativo de perdón este continuo. Sí, entonces aquí. Bueno, al menos yo no lo puedo escuchar. Ah, perdón, está este micrófono off. Entonces vamos a, voy a explicar nuevamente de qué se trata el día de hoy. Perdón. Este, bueno. Ahorita a todos además. Eh, Kervinsan. Muy bien, vamos a empezar de nuevo. El día de hoy, 19 de diciembre, entonces vamos a entrar a este capítulo 7. Sí, entonces el capítulo 7 prácticamente nuevamente vamos a aprender uso de presente continuo. Sí, entonces no quiero que ustedes preocupen de que otra vez hay que aprender cosas nuevos. Prácticamente no tanto, la verdad. Si saben de forma, este no, no, no creo que tengan problemas. Sí, bien. Y entonces vamos a aprender este día de hoy. Son cinco elementos gramáticas. Primero, presente continuo. Y luego, ga desu. Te forma de ad objetivo y sustantivo. Y luego cuatro, ni ku. Y luego cinco, cómo contar personas. Ok, primero vamos a ir, todos modos vamos a ir uno por uno, pero empezamos desde uno. Vamos a primero aprender presente continuo. ¿Qué se refiere presente continuo en japonés? Uno, indicar acciones que se están realizando en el mismo momento. Dos, indicar las condiciones que se ha tenido del pasado hasta ahora. Son dos cosas. Y yo creo que segundo es cómo, qué se refiere. Eso es lo que yo creo que quieren saber. Todos modos, vamos a tomar este un poco más adelante como en ejemplos. Pero por ejemplo, si ustedes quieren decir estoy cansado y este español no están utilizando presente o progresivo. No están utilizando, pero este japonés sí hay que utilizar porque es un condición que desde un pasado hasta ahorita sigue la misma condición por esta razón. Pero bueno, eso yo creo que es mejor que siempre veas conjunto este ejemplos. Por eso vamos a primero checar configuraciones de progresivo. Presente continuo y pasado continuos. ¿Sí? Bien. Y prácticamente aquí siempre, aquí también hay unas tablitas arriba, pero voy a explicar aquí. Es muy sencillo. Tabete, iru. ¿Qué fue aquí? Primero, lo que tienes que hacer ustedes, te forma. Te forma con iru. Esto sería presente continuo. Más bien, perdón, este fórmula de este progresivo. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a ver presente, primero presente, afirmativo y negativo. Luego pasado. Bien. Tabete y más. Porque iru sería forma diccionarios. Entonces hay que conjugar dependiendo de este presente y pasado o afirmativo o negativo. Y entonces primero, si presente, afirmativo, conjugamos imas. No es iru, sino te forma imas. Tabete imas. Vamos a ver negativos. Tabete imasen. Bien. ¿Y qué fue? En lugar de imasu, ahorita agregué imasen. ¿Yですか? Tabete imas. Tabete imasen. Esto sería conjugaciones de presente, continuo, afirmativo. ¿Yですか? Bien. Entonces voy a leer primero yo y luego ustedes le tocan. Vamos. Primero escuchan, por favor. Tabete imasen. Tabete imasen. Tabete imasen. Sala-san,どうぞ. Tabete imasen. Tabete imasen. いいですね。ありがとうございます。ソフィア-san,どうぞ. Tabete imasen. Tabete imasen. Son autores, ¿ne? ¿Qué es lo que se llama? Tabete imasen. Tabete imasen. Sala-san, ¿sí? ¿Sí? Eso se trata. Ahora sí, entonces, progresivo, sí, el mismo progresivo, pero vamos a aprender tiempo pasado. ¿Cómo sería? Igual, de forma, tabete. Pero diferencia es aquí. Imasen. Es afirmativo. Negativo, negativo, sería ima-sen-deshita. Y está. Tabete imasen. Diferencia es aquí. Y aquí. Tabete. Te forma, pero no es imas, sino imas-ta. Entonces, ¿qué están diciendo? Estaba comiendo. Pasado continuo. Y luego, tabete, en lugar de imasen. Tabete imasen, no estoy comiendo. Pero en lugar de imasen, utiliza imasen-deshita. Entonces, no estaba comiendo. O puede ser español, no estuve comiendo. Aquí nosotros no tenemos tantos pasados como español. Único pasado que tenemos es, este, como... Bueno, en este caso, como no hay como un pasado de estaba, estuve, no hay diferencia para nosotros. Y entonces, eso ya incluye dos. Imasen-deshita es, estuve comiendo. Perdón. No estuve comiendo. O no estaba comiendo. Y está. Bueno, entonces vamos a practicar este, como leer este pasado continuo. Primero, yo leo, y usted le docan. Iquimos. Tabete imasen. Tabete imasen. Sabera-san,どうぞ. Tabete imasen. Tabete imasen-deshita. Sabera-san,ありがとうございます. では次,ソフィア-san,どうぞ. Tabete imasen-deshita. いいですね,ありがとうございます. では,ケルミン-san,どうぞ. Tabete imasen. Tabete imasen-deshita. 素晴らしい,ありがとうございます. Sí, eso se trata. Vamos a hacer pequeños ejercicios. Sí, entonces vamos a ver. Kau. Sí,質問です. ケルミン-san, kau, español de何ですか? Comprar. その通りですね. Comprar. いいですね. Muy bien. Entonces, aquí lo que quiere que hagan todos ustedes es, primero conjugar presente continuo. Afirmativo, como igual. Tabete imas, tabete imasen. Y negativo. Y luego, pasado afirmativo, como imashta. Y tabete imasen-deshita. Pero tiene que conjugar. No es taberu, sino kau. ¿Yですか? Muy bien. Entonces, yo voy a darle a ustedes como dos minutitos. No necesita escribir completos, porque sí es difícil escribir en dos minutos. Pero ya como que conjugando dentro de la cabeza, ya para que puedan decir. ¿Ok? Y entonces, dos minutitos. Adelante. 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 Muy bien. Jikan des. Tiempo. Vamos a checar respuestas. Primero, eh... 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 Deva... Sara-san. Presente continuo. Afirmativo y negativo. Onegai shimasu. Dozo. Kate imas. Hai. Kate imas. Mochi, onegai shimasu. Kate. Ima shimasu. Ima shimasu. So, des. Arigatouzaimasu. Hai. Muy bien. Entonces, siguiente. Siguiente. Kermi-san. Pasado continuo afirmativo y negativo. Onegai shimasu. Dozo. Kate imas. Kate imas. Ok. Hai. Ah... Kate imas. 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 Tsuchikita is. No es u pronunciación. Sino como brinca sonido anterior. Sería este sonido. Por eso... Kate. Kate. Adé. Dozo. Kate imas. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Estoy sentada. Estoy sentada. Exactamente. Sí, es una condición también desde un pasado y ahorita también sigue en esta situación. Entonces sí es correcto. no tengo ninguno en esta. Thank you. Kervin, ¿qué es lo que se llama? Immました Immました Sobarací muy bien ��avamse muy bien nuevamente Kervin ¿sabeis preguntas? Sí, ¿sabeis usted? ować ¿sofía está bueno? ¿me está bien? дляalympas ¿salen preguntas? muy bien entonces eso se tratas bien entonces vamos a ser siguientes el siguiente vamos a aprender fórmula de ga des y cuando utilizamos ga des el significado es expresar la característica de la parte del cuerpo si ustedes buscan este ga ga también es una partícula que aprendimos varias ua uo ni ustedes ya están utilizando varias sí pero eso eso es uno de ellos pero porque no enseñe hasta ahorita detalles porque es muy parecido función ua y siempre provoca muchas confusiones por eso ahorita no voy a enseñar tal cual de como función de gas sino que como unas fórmulas si este que un ya están especificado cuando pueden utilizar este ca y cuando expresar la cara es característica de cuerpo de la en la parte de cuerpo si vamos a ver un ejemplos si aki sara san 読んでください waa kawashima san wa a shi ga mi jikai des y es ne kawashima san wa a shi ga mi jikai des y es ne muy bien ahora entonces vamos a checar aquí vocabularios así es una parte recuérdense que ga ga siempre junto con una parte de cuerpos y entonces qué parte es así así es pierna y luego mi jikai y aquí es después de ga aquí este donde dice ten 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 recuérdense ten es punto no ten 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 tres ten y entonces sería siempre viene una ad objetivos una ad objetivos que representa característica del ese partes y mi jikai mi jikai wa es peingo de corto des sara san kawashima san wa a shi ga mi jikai des y es peingo de nandesca kawashima san tiene la pierna corta si aquí utilizando des por eso como que se este piensa que como que tiene que ser ser no no es no necesariamente que este caso si no puede traducir como tiene porque ya siendo utilizando como una fórmulas si ga y luego una este una palabra que representa ese partes características y luego terminando des y traducciones tiene está bien ok y nada más que antes de a shi ga mi jikai des pueden decir este omitiendo esta parte de sujeto a shi ga mi jikai des pero aquí no sabemos quién de qué de de quién de de mi este piernas o tu piernas piernas de sofia san pues no sabemos si por eso si ustedes quieren especificar de quién es entonces nombre y con wa y viene ahora si a shi ga una parte del cuerpo ga y una palabra que representa en esa parte y terminando des y des ga muy bien entonces aquí voy a escribir kawashima san tiene las piernas cortas hay vamos a los siguientes acá pues pues eso es todo mu el me 2 2 me 2 me 2 3 Chisai des. Mimiga chisai des. Muy chido yóndeください. Ok. Tanaka-san wa mimi ga chisai des. Sí,ですね. Tanaka-san wa mimi ga chisai des. Sono totri des. Arigatouzai mas. Muy bien. Entonces, mimi es oreja. ¿Yですか? Orejas. Y luego, chisai es pequeño o chico. Muy bien. Entonces, keremi-san. Tanaka-san wa mimi ga chisai des. Pengo de nandos, kaa? Tanaka-san tiene las orejas pequeñas. So,ですね. Tanaka-san tiene las orejas. So, no todo es. Ay, arigatouzai mas. Muy bien. Eso es fórmulas. Y además de ahorita aprendimos. Ashi. Mimi. Hay varias palabras de este cuerpo. Vamos a aprender este cuatro. Bueno. Ahorita dos más. Sí. Además de mimi y este ashi. Primero. Me. Kurikaisi gasai. Me. Siguiente. Mimi. Siguiente. Tzugi. Te. Ashi. Me es ojos. Mimi es orejas. Te es mano. Ashi es piernas. Y luego ga. Y aquí hay algunos adjetivos. Uno es oki. Krigaisi gasai. Oki. Oki es grande. Chisai. Es pequeño. Kawaii. Es bonito. O tierno. ¿Ya es? Y aprovechando que aprendiendo ahorita mishikai corto. Vamos a aprender nagai. Perdón. Largo. Largo sería nagai. Fíjese. Muy bien. Eso se trata esta parte. Nada más que aquí vamos a practicar este. Como lee el japonés aquí. Aprovechando dos ejemplos. Y luego le tocan a ustedes leer este. Estas oraciones. ¿Sí? Primero escuchan muy bien. Por favor. Kijite kudasai. Kawashima san wa. Ashi ga. Mijikai desu. Tanaka san wa. Mimi ga. Chisai desu. Hai. Dewa. Sara san dozo. Yonde kudasai. Kawashima san wa. Ashi ga. Mijikai desu. Tanaka san wa. Mimiga. Chisai desu. Suhaashi. Okay. Thank you. Kedasai. Kenobi san dozo. Kawashima san wa. Ah... As... As...しが ni chiega ii desu. Ah... Tanaka-san wa Mi mi ga chi... Si... Sofía-san do so. Ah... Aishiga Michikai Tanaka Sanwa Mimiga Chihisai Muy bien, entonces Eso se trata aquí, ahora sí Entonces a ustedes le tocan hacer Esta propia oración, el tiempo es Un minuto y medio, ¿sí? Ustedes pueden utilizar lo que ahorita vimos Aquí o lo que, no están aquí Pero lo que aprendimos aquí, las palabras Si ustedes quieren saber algo que quieren Decirle específicamente que no estén aquí Este, me preguntas ¿Ok? Y un minuto y medio Y hacer propia oración Utilizando fórmula de GADES Adelante Dos o ¿Qué? 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 ¿Qué es el tiempo? ¿Sara, por favor? ¿Sofía? 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 ¿Qué es lo que se llama? Que Sofia tiene ojos pequeños. Gracias. Entonces Sofia, ¿sabes? Sara, te que es pequeño. ¿Te que? ¿Qué es lo que se llama? Es pequeño. ¿Qué es lo que se llama? Sara tiene las manos pequeñas. Gracias. ¿Qué es lo que se llama? Sakura, ¿sabes? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Que Sakura tiene los ojos pequeños. Pequeño es, Kelvin, ¿sabes? Es pequeño. Es pequeño. Es pequeño. Es pequeño. ¿Qué es lo que se llama? Ah, ¿qué es lo que se llama? Es pequeño. Es pequeño. Es pequeño. ¿2,2,3? Es pequeño. ¿9,2,3? Es pequeño. ¿3,2,3? ¿Sara-san, ¿está bien? Está bien. Muy bien, entonces vamos a empezar. Siguiente es te forma de adjetivo y sustantivo. Yo creo que ya como que basta de decir, bueno, aprenden más de como te forma, pero lo que aprendimos, solo verbos. Y lamentablemente, tienen que ustedes conjugar también adjetivos y sustantivos. ¿Sí? Y entonces vemos cómo, cuáles son las conjugaciones. Primero aquí vemos estas tablas y tomamos como ejemplos. Primero, Yasui. Yasui es español de barato. ¿Y está? Y sí, I adjetivos. Recuérdense, existen dos tipos de adjetivos. Uno es I adjetivos, otro es nadjetivos. Entonces, en este caso, I, porque terminando I. Y entonces, ¿cómo sería la conjugación? Es Yasu, Kute, Kita I. Aquí, primero tiene que quitar I, luego agregar Kute. ¿Vesne? ¿Y está? Entonces, O, Kí. O, Kí. O, Kí, es español de grande. ¿Y está? O, Kí. Sofía, ¿cuál es la conjugación de T forma? O, Kí. ¿Y está? Ah Sería O O O O K K K K K K K Primero K 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 Eso es conjugaciones de I ad objetivos, pero ojo, porque I también terminó I, pero recuérdense que I no es un verbo legural, sino ilegural, único, único ad objetivos, no es como verbos. Hay verbos, muchas excepciones y también irregular y como que sigue más complicados, pero esto más sencillos, i, solo, i es bueno, español, y entonces, i, cuatro conjugaciones, como irregular, i, no es quitar la última i, luego agregar kute, sino yo kute, no solamente agregar kute, sino tiene que cambiar por yo. Es único, este, conjugación, como, este, ilegural de ad objetivos de T forma, entonces, mejor como memorizar así, i, es yo kute, ¿ves me? Bien, ahora vamos a ver nada de objetivos, nada de objetivos, aquí dice genkina. Sara-san, genkina, spengo de nantesca. Bueno. Bueno. O un poco más como energético, o puede ser como bien. Ahora, entonces, genkina, cuadra de conjugaciones de T forma. Genkina. Genkina. ¿Cómo fue? Quitar na, y luego agregar de. Un poco más sencillo. Quitar na, y luego agregar de. Entonces, genkire. Bien. Bueno, ahora más, 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 más. Bien. Quitar na. Kelvin-san, qireina. Espengo de nantesca. Bueno. bonito, bonito, muy bien o limpio, puede ser bonito, limpio, muy bien ahora, Kervin-san, ¿cuáles de conjugaciones de T forma de kireína? kirei, T son autores, kirei, D D, no es T, sino siempre con D algo menos ahí, D es, ¿no? haría dos D más muy bien entonces, último, eso era nada de objetivos, ahora sí, este un sustantivo por ejemplo Nihonjin Sofía-san, Nihonjin, ¿espeño de nández, ká? Japón japonés 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 o japonesa nacionalidades, ¿no? cuando utilizamos jin, recuerden, siempre representa como nacionalidad Sofía-san, si tú quieres decir Nihonjin de Estos son todos Conflugaciones de i adjetivos Vimos aquí Kitai, luego agregar kute Y luego iregurar Ya sería yokute, ina adjetivos Kitana, y luego agregar de Y también vimos un ejemplo De kire, ina, kireide Y luego nihonjin, este caso Este, la, sustantivo Entonces suelo agregar de Estos son Conflugaciones de, este, t forma de Adjetivos Y sustantivo Eh, to, kirebi san ¿Sistumonあります ka? Bien, adimasen Sofía san, ¿dou deska? ¿Daijob deska? Daigob des Sara san, ¿daijob deska? Daigob des Ahí va, ganimashita Muy bien, entonces Ahora sí, vamos a ir Vamos a ver como ejemplos ¿Sí? ¿Cuándo utilizan este, t forma? Eso se trata Porque ya saben Conflugaciones Vamos a primero Empezar a leer esto Kore Yonde kudasai, Sara san ¿Dóso? Ah, tacos Tacosu wa Yasukute Oishii desu Yですね Muy bien Aquí aparecen Dos adjetivos Yasukute Ya siendo Kute Recuerden Kute Es ya Conflugando T forma Y luego Oishii Yasukute Forma diccionario Sería Yasui Y Oishii Es Forma diccionario Sería Oishii Ahora Yasui Oishii 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 Oricio Oricar Entonces, ¿qué es lo que están diciendo aquí, Kervin-san? ¿Que los tacos son baratos y deliciosos? Correcto. Tacos son baratos y delicioso. Exactamente, pero aquí utilizando, en español utilizando I, y recordar que I corresponde en japonés sería TO. Eso sí es correcto, pero cuando ustedes utilizan como dos adjetivos en una oración, no pueden utilizar TO. Por ejemplo, Yasuito. Como traducción literal. A veces también sale en Google Translate. Y así salen, porque eso es literal traducción, pero no es así, sino uno es primer, siempre, este primer adjetivo sería te forma, oishiku te, y luego ten, ten es punto, bueno, punto más bien este, coma, ten, y luego oishi, y luego terminando des. Sí, este, muchos extranjeros se están equivocando, este, nadie no corigen, porque sí podemos entender, pero lo que como debe de es, no TO, sino que siempre utilizar te forma. Tacos, suayas, que te oishi deses, ¿sne? Sí, entonces ya está. Sí, luego vamos a ver, aquí le doy la palabra. Akarui es alegre Alegre Hablando de una característica Alegre De yasashi Yasashi va Yasashi Si va amable Que los mexicanos son alegres y amables Alegres y amables Eso se trata Bien Entonces vamos a practicar un poco Leer japonés estas dos oraciones Primero yo leo y ustedes le tocan siguiente Ok 1. Tacos Yasakute Oishii des Mekishikojinwa Akarukute Yasashi des Sara san dozo Tacos Yasakute Oishii des Mekishikojinwa Akarukute Yasashi des Sofía san dozo Sofía san dozo Tako su wa yasoku te oishii desu Oishii desu Mekishikojinwa Mekishikojinwa Akarukute Akarukute Yasashi desu Yasasis Yasashi desu Yasashi desu Iyudaslos Yasashi desu Iyudasashi desu Yasakuza Taccuza Takosuwa Yasakuza 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 Mishikojin wa akaru akarikute yasashii desu. ¿Idesne? Arigatouzaimasu. Suarashires. ¿Idesne? Muy bien. Entonces, eso es uso de forma de adobjetivos. Entonces, ahora sí, a usted le toca hacer propias oraciones en un minuto y medio. Si ustedes quieren saber cómo se dicen algunas palabras específicas, puedes preguntarme si también puede utilizar diccionarios. Sí, también puede checar la nota. Ningún problemas. Vamos a empezar. Adelante. Dozo. ¿Señor? 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 Gracias. ¿No? Sí, sí. ¿Veis la oportunidad? ¡Cenky es muy delicioso! que el pastel es grande y delicioso ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Sofía? ¿Sofía? La mochila es barata y la mochila es barata y la mochila es barata. ¿Qué es el plan? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? El carro es pequeña... ¿No? ¿Y é pequeña? Es pequeña. ¿em pequeña. y aquí de irte y de es y es de mucho nega y si más yo de grasa y turma La palabra es pequeña Es pequeña Y tienes que eliminar y Luego agregarse Entonces es pequeña Muchas gracias Es pequeña Es muy bonito Gracias ¿Qué es lo español? El auto es pequeño Y bonito Muy bien Entonces eso se trata el día de hoy No acabamos el día de hoy Pero vamos a hacer un pequeño repaso ¿Qué es lo que hicimos hoy? Lo que sobran Vamos a seguir estudiando Siguiente semana ¿Qué es lo que hicimos hoy? Vamos a regresar Índices ¿Qué es lo que aprendimos? Bien Aquí terminamos hasta Te forma Te forma Ad objetivo y sustantivos ¿Sí? Vamos a hacer presente Primero Aquí aprendemos Progresivos Presente Continuo Y presente Continuo Perdón Pasado Afirmativo Y afirmativo ¿No? ¿Y qué era? Primero Primero Te forma Y luego Si presenta Afirmativo Y más Si negativo Y más Si pasado Y más Si negativo Pasado Y más Sí Pero siempre Principalmente Bueno Como principio de esta oración Para poder hacerlo Tiene que ustedes saber Te forma Porque siempre te forma Iru Pero Iru es Forma diccionario Entonces hay que conjugar Dependiendo de qué tiempo Y o este Afirmativo o negativo Que ustedes quieran decir ¿Sí? Eso es lo que aprendimos Y perdón Voy a regresar un poco aquí Este porque también Este significado Es importante Es que vimos Pues significado de progresivos Progresivo sería Indicar Este Las acciones que están haciendo O La condición que se ha tenido Al pasado hasta ahorita Por ejemplo Este Tatoeba Acuérdese Sara-san dijo Watashi wa suateimas Eso también Muy buenos ejemplos No están diciendo Estoy sentando Sino Estoy Sentado Porque Utilizando progresivos Pueden expresar Desde un pasado Y hasta ahorita Estoy sentado Una hora Dos horas Aquí no dice Pero puede ser ¿Sí? Así podemos utilizar Este progresivos ¿Sí? Y luego Aprendemos fórmula De Ga Des Ga Des Y cuando utilizamos Expresar la característica De la parte de cuerpos Y por ejemplo Vimos Kawashima-san wa Ashiga-mijikaides Tanaka-san wa Mimiga-mijisaides Entonces siempre Parte del cuerpo Y luego Ga Y una palabra Ad objetivos Que representa Característica De esta parte Y siempre Termina con Des Y traducción Sería Tiene Está bien Aunque estén Terminando Des Porque ya están Haciendo como Unas fórmulas ¿Ok? Y este Siguientes Aprendimos De forma De ad objetivos Y sustantivos ¿Sí? Y este Depende de Ad objetivos Y ad objetivos Configaciones Son diferentes Aquí Kervin-san Este estaba Este Como no No podía ser bien Pero recuerda que Y ad objetivos Kita-i Luego agregar Kute No No puede ser Yasu-i-kute No Yasu-kute ¿Verdad? Y este Uno es Iregular Sería Único Es I Sería Yo-kute Y sin ad objetivos Kitana Y luego agregar De Y también puede cambiar Este Este Sustantivos Sería Solo agregar De ¿Verdad? Y eso Lo que aprendimos Y finalmente Vemos Este Elaboraciones Ejemplados Y Este Hicieron Ustedes Muy bien ¿Ok? Eso Lo que aprendemos Día de hoy Kervin-san ¿Sustantivo ¿Verdad? Kervin-san Creo que salió Por accidente Ah Yo creo que sí Yo ahorita Miri Quintana Ay Alkow Kervin-san A Gloria Alkow No Tod Y Is I Sustantivo Tarea, shukudai, ¿sí? Shukudai sería como conjugaciones de T forma, perdón, de conjugaciones de T forma de adjetivos y sustantivos, ¿sí? Entonces voy a mandar terminando la clase, por ahí el grupo y para que ya ustedes estén haciendo Entrega es como siempre, viernes, hasta viernes, ¿sí? Si antes, adelante, si no, no pasa nada, hasta viernes tiene que entregar Muy bien, entonces así terminamos la